¿Cuál es el efecto tindra de la expresión de N, pero en un haz? No se expresa toda, no vimos toda la botella iluminada, es una masa del haz de luz iluminada. Es así como podemos distinguir una solución verdadera de una sustancia. Pueden ver en su casa, por ejemplo, más tarde que llena su casa, tomen una linterna, una lápaga sorda, y pónganse a iluminar cuanto líquido encuentren y vean cuáles sustancias tienen víctimas en casa, que sean soluciones y cuáles son sus tensiones. Y de hecho, me enseñé a hacer algo que las partículas de carbonato de calcio están suspendidas en el aire cuando hago esto. ¿Sí ven el haz? Sí. ¿Se ve más claramente? Y es muy evidente, por ejemplo, cuando salimos en carretera temprano, temprano por la mañana o tarde por la noche, y ya ven que la Ciudad de México está a 2.250 sobre el nema, y para terminar de morar hay montañas, a ver para dónde quedamos, a ver, hay que pasar, hay que subir en más. Vayamos a por Lucca, a Pernavaca, o sea, hay que subir en la montaña. Ya veis, uno encuentra niebla. ¿Qué es la niebla? Vapor. Vapor de agua suspendido en el aire. Prenden las luces y ¿qué sucede? Se ve. No veo más allá de la niebla, y es más, lo que veo es efecto tinta. Entonces, lo más apropiado es, o salen más tarde o más temprano, o se va uno despacito sin detenerse para evitar así. Entonces, tenemos dos tipos de mezclas en general. Mezclas de tipo solución, que son mezclas en las que no se distinguen los componentes, y las mezclas tipo suspensión en las cuales los componentes se distinguen, y más claramente, ¿cuánto hacemos que producen? Más allá de que son homogéneas o heterogéneas, el refresco de colombia es totalmente homogéneo, y es una suspensión. Eso en cuanto a cómo distinguir una solución y una suspensión. De hecho, aquí tenemos una solución de partículas líquidas en un gas. Podemos tener tanto soluciones líquidas, soluciones gaseosas, la no será de restrema solución. ¿Por qué es una solución? La mezcla de gases. Porque es una mezcla de gases, principalmente nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, agua, etc. Tenemos, entonces, gases en gases, la atmósfera, líquidos en líquidos, mencionamos el etanol, el alcohol de la farmacia, o cualquier alcohol, es etanol con agua. Gases con gases, líquidos con líquidos, sólidos con sólidos. ¿Pero sería heterogénea? Casi podemos decir que las aleaciones son mezclas homogéneas en las que no distinguimos los componentes, salvo que las veamos con un microscópio o con un microscópio electrónico. Entonces, si vemos las partículas de cada uno de los elementos metálicos, o de los elementos no metálicos, la acero lleva carbón, el carbón es un no metal, carbón no, pero así le mostraríamos que son aleaciones en las que no se distinguen los componentes, por lo tanto podemos considerarlas como mezclas de sólidos en sólidos, salvo que no las podemos mezclar siendo sólidos, tenemos que pasarlas al líquido, mezclarlas, que se enfríen, se solidifican, y entonces tenemos la mezcla. Tal vez el hielo con algún políquido, el hielo de agua líquida, hielo de agua, un hielo de metano, un hielo de armoniango, o sea, un cometa. Un cometa sería una, o si no, toda parte del cometa podría ser una solución sólida. Pero también vimos que hay gases en líquidos, ya lo vimos, dióxido de carbono en agua. De hecho, ¿por qué existe la vida apática en el planeta Tierra? ¿Por qué hay organismos aerobios en los cuerpos de agua? Porque hay oxígeno gaseoso disuelto en el agua. El oxígeno se disuelve en el agua, el dióxido de carbono se disuelve en el agua, el nitrógeno se disuelve en el agua, muy importante en el museo, entender, conocer y manejar eso. Gases en líquidos, gases en sólidos, ¿hay gases en sólidos? y si me gustan por ahí algún ejemplo. Líquidos en sólidos, de hecho podemos tener todas las combinaciones, algunas son más extrañas que otras, o cuáles son menos frecuentes, pero todas las encontramos en la naturaleza. Soluciones. Ya podemos distinguirlas. Ahora, ¿de qué están hechas? ¿Cómo están hechas? Vamos a terminar, ya llevo nada más mencionando que están formadas por mezclas de N componentes donde N es mayor que 1. Porque si es 1, no es mezcla, sería una sustancia pura. Para N igual a 1, es una sustancia pura. Diríamos que es el 100%. O si hablábamos de fracciones, su fracción sería igual a la unidad. La fracción la representamos con X. Si N es igual a 2, entonces tendríamos una vamos a ver ya las soluciones. Ya no hay sustanciales. Nada más es importante distinguirlas porque no vaya a necesitar la prueba cuando confundimos una suspensión con una solución. Salud. Son soluciones binarias. Si N es igual a 3, son soluciones ternarias. Si N es igual a 4, serían no. Cuartel nada. Si N es igual a 5, pues ya es un acorde. Más acorde. Bueno, ok. de hecho podemos tener N M ¿cuál sería el número de componentes en una mezcla llamada citoplasma? En la que componentes que no podamos distinguir. No hablemos de los organeles ni de las macromoléculas que sí se pueden distinguir. Por ejemplo, en el plasma bacteriano se puede distinguir el acero del cromosoma formado por la cionucleica. Pero hay cosas que no podemos distinguir. Hay metabolitos que no podemos distinguir. Entonces, N puede ser unidad en algunos sistemas caracteres. Cada uno de estos tendrá una fracción. Una fracción que sería por supuesto menor que uno. La sumatoria de los y componentes x1 más x2 más x3 más x3 más unos suspensivos más xn me debe dar igual a 1. A la unidad. Ahí es 1. Bien. Y en ese sentido podemos distinguir dos tipos de componentes en las necesitas llamadas soluciones. Incluso también las físicas. Vamos a encontrar un soluto y vamos a llamarle M perdón, me equivoqué el soluto un solvente para eso es yo al revés. Un solvente y M solutos en este caso de esta sumatoria pues x1 sería la de solvente y los demás serían los M solvente y los demás serían dos solutos. Entonces esto es una solución. ¿Cuál es el solvente? ¿Cuál de todos estos solvente? No es el primero porque fuera para evitarlo. El primero que puse es el solvente. No. En psicofímica definimos al solvente como aquel cuya fracción molar tiende a la unidad, o sea, a la mayor proporción. En otras palabras, el componente que se encuentre mayor o cuya fracción sea mayor, es decir, tienda a la unidad. Ahora, decíamos, cuando N es igual a uno, se trata de una sustancia pura, es aquel donde la fracción moral se acerca o tiende a ser la fracción moral de la distancia. Y para esto necesitamos definir la cantidad de materia existente en el espacio o en el volumen que va a ocupar la mezcla. Y esto se llama concentración. Y será el tema que abordaremos el día de mañana. la concentración en las soluciones. Y con esto terminamos por el día de hoy.